Evocar hoy al prócer que acuñó la concepción de libertad en bronce y sangre, en cultura y fuego, en voluntad y conciencia, nos ayuda a sobrellevar con esperanza y temple los tiempos infaustos de tristeza y de satino patrios. Iniciador, junto a Belgrano, Moreno, Castelli, Monteagudo y tantos otros del pensamiento nacional, el General José Francisco de San Martín no sólo nos legó el concepto más claro de independencia y respeto a los pueblos, sino también su paciencia, su valor personal, su ética y moral de responsabilidad y compromiso con la tierra que lo vio nacer y un alto modelo de nación a construir, grande, una, integrada, justa, libre y soberana. Desde el primer momento de su llegada para incorporarse a la gran empresa libertaria, creando el cuerpo de granaderos a caballo, incorporó a su ejército a cientos de sus paisanos de Yapeyú y de las Misiones. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue un reflejo de sus recuerdos primeros de identidad, acunados por el amor inconmovible que le brindara su niñera Rosa Guarú? ¿O era, tal vez, el llamado profundo de la patria en Ciernes? ¿O era, tal vez, quizás ambos en una conjunción de sueños y anhelos de libertad? ¿Hijos como él de la tierra, esos jóvenes guaraníes como Matías Abucú, Miguel Abiyú, Andrés Guayaré, Juan de Dios Abayá y el trompeta de órdenes Miguel Chepoyá, lo acompañaron durante toda la gesta de la independencia? El gran capitán ponía así en valor a las culturas autóctonas, reclamando a los tiempos su presencia fundante. Era la raíz misma de la patria nueva que germinaba a partir de los simbos, de los ninguneados de siempre, de los ignorados por la historia, de los nadies. Nos enseñó con su ejemplo que las grandes empresas no están hechas para los pusilánimes, que sólo cuidan sus mezquinos intereses, los propios o los de sus patrones. Al contrario, su convicción revolucionaria era insuperable por su gran determinación y entrega. El 19 de julio de 1819, ante la inminencia de un ataque español, él arengaba a su tropa diciendo, Compañeros del ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición viene a atacarnos. Sin duda alguna, los godos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra se las tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. Y con él estaban sus hermanos de esa América morena. Desconocidos, sufridos, olvidados, pero unidos por el ímpetu naciente, por una llama ardiente que empezaba su sacralización para fundar una patria. Con sus culturas entrelazadas y respetadas. Un llamado que convocaba a todos a construir su propio destino en grandeza y felicidad. Conducidos ellos por este hombre capaz de los más elevados conceptos políticos y militares, de un coraje a toda prueba y también capaz de los más hieráticos renunciamientos para no dividir a los pueblos hermanos. José de San Martín iniciaba así el camino de la lucha por nuestra libertad como pueblo y continente. En más de dos siglos, los imperios han transfigurado sus formas, sus métodos, pero no sus intenciones. Y al igual que San Martín, otros siguieron su ejemplo. Juan Manuel de Rosas en su tiempo enfrentó a las dos máximas potencias mundiales de entonces. Aún hoy evocamos emocionados y orgullosos la batalla de la vuelta de obligado que marcó a fuego a todos los que se la jugaron siempre por este suelo y a los otros. Ya en el siglo XX, grandes próceres continuaron esa senda. Hipólito Yrigoyen propugnando la integración de todos los argentinos, los nacidos y los inmigrantes. Y luego, Juan Domingo Perón. Un hombre que como San Martín estaba convencido de integrar y engrandecer a su pueblo con equidad y derechos para todos. Presos por sus ideas, un 17 de octubre lo liberó el pueblo en las calles. Escalabrini Ortiz lo describe admirablemente en su narración El subsuelo de la patria sublevado. Decía, era la muchedumbre más singular e insólita que la imaginación puede concebir. Los rastros de sus orígenes se traslucían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Éramos brisnas de multitud y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero lo único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que estaban solos y esperan, que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo. Eran de nuevo los hijos de la tierra como aquellos granaderos guaraníes de San Martín que rompían en la historia para hacer la suya. De la misma forma hubieron judas y traidores a esta patria y a este pensamiento. Ante cada héroe se presentó un traidor para que sólo proponía al pueblo dolor y angustias. Podemos arrancar, por ejemplo, con el empréstito de Rivadavia de un millón de libras exterlinas de la Barin Brothers inglesa. La primera gran estafa al pueblo. Y sucesivamente fueron surgiendo entreguistas que solamente servían a los intereses de afuera. Hasta negaron el patriotismo de nuestros héroes, pidiendo disculpas a los herederos del imperio. Y trataron de borrarlos de nuestra memoria. Eran lo viejo, nos decían. Y los reemplazaron en nuestros billetes por simples animales. Tantas veces desguazaron y rifaron la Argentina, otras tantas veces el pueblo la reconstruyó con sus conductores, su trabajo y planificación. Desde la herencia sanmartiniana del pensamiento nacional, surgieron siempre los anticuerpos que sostuvieron la supervivencia de la nación. Sobre las dignidades pisoteadas de los argentinos, reverdecieron las revoluciones, las resistencias, los sueños y las alegrías, recomponiendo siempre las dignidades mancilladas. San Martín impulsó con convicción y sin ninguna angustia la declaración de la independencia política. Perón, la de la independencia económica. Nos toca a nosotros, sus hijos, trabajar por la definitiva independencia de la patria. El legado del general San Martín está intacto. Este pueblo que construye esta nación de culturas diversas da sus respuestas a cada ataque, a cada intento de colonización artera. Este pueblo presente, activo, invisible en su cotidianeidad para los engreídos de clase, relegando en su nobleza y desangrando en sus penurias, se ha levantado una vez más ante la realidad asiaga y culturalmente mediocre y desde sus convicciones más profundas, ha vuelto a señalar el camino para la Argentina que desea. Son las mismas huestes de San Lorenzo, Maipú y Chacabuco, son los mismos cabecitas y descamisados que han vuelto una vez más a ser protagonistas de sus destinos. Nuevamente se ha sublevado el subsuelo de la patria y desde la historia y su herencia ha logrado una victoria en la más grande cruzada cultural en lo que va del siglo XXI, más el triunfo debe ser conquistado aún. Una vez más, el poder imperial tiembla en su impotencia y sus títeres y payos se revuelcan destilando su pestífero odio. Solo un pueblo unido, organizado y solidario, es capaz de reordenar la historia hacia su verdadero destino, que no es otro que la grandeza de la patria y su propia felicidad. Y ello, cuando encuentra entre sus hermanos intérpretes cabales y comprometidos de sus anhelos, expectativas y sueños, quienes dan cauce y dirección a esa potencia patriota que anida en lo más profundo de nuestra identidad y que aflora cuando la patria está en peligro. Somos fieles herederos de esta historia y desde Formosa continuamos construyendo como pueblo multietnico y pluricultural con un alto valor en la equidad y la integración. Estamos reacomodando este tiempo político que será pronto un tiempo histórico, fundante. Estamos volviendo al verdadero rumbo de la nación con orientación y curso definitivamente argentinos y de allí volver a trabajar para cumplir el gran sueño latinoamericano del Padre de la Patria. Y allí estaremos los formoseños, un pueblo humilde, digno y esclarecido, empujando con su ejemplo como el ejército moreno de San Martín revivido, junto a otros millones de patriotas, a la Argentina hacia el rumbo inexcusable de la liberación definitiva de todo yugo y opresión. Que Dios bendiga a nuestra patria, que guía su bandera y por siempre tenga en su gloria al General José de San Martín. Muchas gracias. Terminamos de escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Doctor Jorge Abel González.